Una vez más, la naturaleza nos pasa la cuenta. Horas de incertidumbre y el temor por verse enfrentados a las fuerzas de la Tierra. Es parte del testimonio de quienes vieron cómo el volcán Calbuco comenzaba su erupción. La primera sensación era de arrancar de a dónde partíamos todos, cómo, qué íbamos a hacer, empezamos a conversar con los vecinos, qué hacer, por dónde nos vamos. Entonces fue como bien, ya comenzó a decir la gente, no sé, hay que juntar agua, ya se empezaron a hacer los bocinazos, la sirena para todos lados. Así que fue como bien caótico los primeros minutos. Situación que, tal como escuchábamos, se registró durante este miércoles y que, dada la gravedad del caso, obligó a la UNEM a levantar la alerta roja para la región de los lagos. Consecuencias que están a la vista y que también se hicieron notar en la región del Bío Bío. El que escuché en la mañana yo sí que iban a llegar aquí a Conce, ceniza del volcán. El auto amaneció completamente tapado con ceniza. Y la casa arriba también tenía indicios de que la brisa allá del sur cayó acá en Concepción. Los techos de los vehículos cayó bien cargadita. Según los monitoreos realizados por las autoridades regionales, la calidad del aire en la zona aún se mantiene en buenas condiciones. No hay implicancias mayores porque lo que viene es material volátil de tamaño mayores, digamos que no va a complicar la situación de material particular o respirable. Por lo tanto, el llamado es a mantener la calma y estar atentos a las variaciones meteorológicas que puedan ocurrir. Esa situación se está monitoreando por las autoridades ambientales y sanitarias para efecto de poder tomar todas las medidas que sean del caso para proteger la salud de la población. Yo quisiera llamar a la calma respecto de que no hay ninguna situación de emergencia ni sanitaria ni ambiental decretada. Es en el fondo algo que no podemos evitar, simplemente ir monitoreando cómo va afectando nuestra calidad del aire y otras afectaciones que pudiera haber en la región, pero transmitir tranquilidad que en este momento no hay ninguna alerta sanitaria ambiental que declarar. Respecto a los cuidados en la salud, el mensaje también es claro. Si esto sigue aumentando, usar una mascarilla de papel simple para provocar el filtrado de la respiración, si no la tiene a mano, un pañuelo o una bufanda húmeda alrededor de boca y nariz para poder respirar tranquilo. Evitar hacer ejercicios al aire libre, evitar salir de sus casas, vale decir, quedarse un poco más en las casas. Por lo tanto, solo resta prevenir y tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación del ambiente.